Que se me duerme de piernas. ¡Que te da buen think! ... ¿Por qué? Por que lo haces, ¿Bes? De las piernas. ¿Dónde me doy las piernas? Estuvimos todos mal sentados. ¡Pum, bien! ¡Bum! Saluda para mis tíos. ¡Bum! Haciga un álbum. ¡Bum!! ¡Bum! ¡Va, Matías! ¡Bum! 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 ¡Bum, mamá! ¡Bum! Gracias.